Hola y gracias por venir al 221B. Hoy vamos a ver Boho, que es un juego solidario de aventura y estrategia para 2 a 4 jugadores en el que construiremos la mejor ruta, superando dificultades y cruzando los distintos territorios hasta conseguir acercar el agua a los que más la necesitan. El juego ha sido ideado y ha sido ilustrado de forma absolutamente desinteresada por los voluntarios de la Fundación Telefónica y más que Boca Ediciones ha colaborado encargándose de la edición y de la comercialización del juego. Todos los beneficios derivados de la venta de este juego van a ir íntegramente destinados al proyecto de construcción del Centro Infantil Educativo Nutricional de Turkana, en Kenia. El objetivo del juego es construir un camino con nuestras cartas con el que consigamos tener la mayor puntuación al final de la partida. Para ello iremos jugando por turnos, realizando acciones hasta el final del juego cuando sumaremos los puntos de victoria. Vamos a ver cómo se desarrolla una partida. Para preparar la partida hemos barajado las cartas y hemos dado a cada jugador, que en este caso somos Javi y yo, dos cartas boca abajo que van a ser nuestras monedas. Nos hemos repartido también estas cartas que son de chuleta para ayudarnos con las diferentes cartas que tenemos de acción y también con esto que lo vamos a ver más adelante, los numeritos en el círculo. Y a cada uno de nosotros nos repartimos también cuatro cartas, que van a ser nuestra mano. Vamos a ver ahora qué podemos encontrarnos en las cartas. Encontraremos cartas de camino, que tienen un orden de camino, que es este número de aquí, que marcará en qué orden podemos construirlas. Tenemos también el tamaño del poblado, que empieza con la X, que es este número de aquí arriba, y también el tipo de territorio, que tenemos cinco diferentes. El bosque, el desierto, la montaña, la nieve y la pradera. Las cartas comodín valen tres puntos de victoria, las podemos construir en cualquier parte de nuestro camino. Hay cartas de carro y cartas de pozo, tenemos cinco de cada tipo, igual que había cinco tipos de territorio. Pero en nuestro camino solo puede haber una carta de cada tipo, es decir, una carta de carro y una carta de pozo y además tienen que estar al principio o al final del mismo. Cartas de acciones que son de un solo uso y sirven principalmente para fastidiar a los demás. Cuando queramos jugar una carta de camino, tendremos que pagar su coste en monedas. Llevaremos las cartas moneda, que son las que tenemos boca abajo en nuestra zona de juego. Como yo quiero construir esta, tengo que pagar dos monedas, cojo mis dos monedas, las llevo al descarte y ahora podría jugar esta carta de camino y construirla. En nuestro turno podremos realizar en un orden determinado varias acciones, pero como nuestro objetivo es construir nuestro camino, vamos a ver cómo se hace. Según el número de jugadores, tendremos que construir un camino más o menos largo, pero todos los caminos deben tener un inicio, cartas de camino y una carta de fin. Las cartas de inicio y de fin pueden ser un carro o un pozo, una carta de camino que respete el orden de nuestro camino y estas cartas van boca abajo y construirlas no tiene coste. Si os acordáis cuando hemos visto las cartas, estas tienen un numerito aquí, que es el que indica el orden del camino. Y esto va relacionado con la otra carta que hemos repartido al principio del turno, que es esta carta chuletera. Tenemos que construir nuestro camino en orden ascendente o descendente y tenemos que tener en la cabeza este círculo de aquí que nos va a ayudar mucho. Lo que nos viene a decir es que si dispusiéramos los números de 1 al 30 en un círculo, podríamos dar una vuelta en el sentido elegido. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, que empezamos con 22, 25, 30 y luego ya hemos dado la vuelta y empezamos 1, 4 y 17. Es un camino que es ascendente, por lo tanto este camino es correcto. Y ahora ya sabiendo esto, en nuestro turno tenemos varias acciones que podemos ejecutar en un orden determinado. Lo primero que podemos hacer es jugar una brújula amantada o una carta de cambio de mapa. Luego podremos descartar cartas, robar cartas y jugar cartas. Vamos a verlo. Usar la brújula amantada nos permite intercambiar cartas de nuestro camino con el de otro jugador, siempre que tengan el mismo valor y no excedamos los 5 puntos. O sea que si este es mi camino y este es el de Javi, yo por ejemplo podría hacerle un poco de destrozo y fastidiarle. Si está yendo a estos paisajes de bosque, pues voy a coger este que vale 4 y se lo voy a intercambiar con este. Usar la carta a cambio de mapa nos sirve para intercambiar toda nuestra mano o todas nuestras monedas por la mano o las monedas de otro jugador. En este caso yo no tengo monedas, así que voy a intercambiar mis monedas con las monedas de Javi que tiene aquí mogollón. Así que intercambio absolutamente nada por todas sus monedas. En el momento de descartar cartas podemos descartar todas las que queramos. Por cada dos cartas que descartemos, robaremos una. Robar cartas hasta un máximo de 3 cartas. Las miraremos y decidiremos cuáles van a nuestra mano y cuáles queremos que se transformen en monedas. Jugar cartas de acción, como por ejemplo las vacas que pondremos delante de otro jugador para que lo obstaculicen el camino y pierda su turno arreándolas para que se marchen al descarte. Por ejemplo el mono, que si jugamos un mono decidimos a qué jugador le vamos a echar los monos encima y entonces podemos robarle 3 cartas de sus monedas o de sus cartas de mano. Pero si este jugador tiene un plázano, pues también lo puede jugar y entonces en vez de robarle a nosotros a él, pues nos va a robar él a nosotros. Y construir camino, como hemos visto antes, tenemos que pagar el coste y bajamos el camino pudiendo hacerlo hasta dos veces, siempre respetando el orden que estamos teniendo. Yo estoy construyendo este camino que es ascendente, podría construir este trocito de camino pagando una moneda, que la pago, y podría construir también este 6-8, que vale 3 monedas. En el momento en el que alguien termine su camino, reparte sus cartas de moneda a quien menos monedas tenga y le da todas las cartas de mano a quien menos cartas de mano tenga y comienza un turno especial en el que vamos a poder construir un máximo de 3 cartas de camino en lugar de 2 como en los otros turnos. Luego vamos a pasar a puntuar y vamos a sumar puntos de nuestras cartas y vamos a tener en cuenta también si hemos acabado el camino, si los paisajes son iguales o si tenemos los 5 tipos de paisajes, si tenemos pozos, si tenemos carros, etc. Al final de todo esto, quien tenga más puntos de victoria será el ganador y si hay empate, quien tenga construidas más cartas de camino será el vencedor. Si todavía sigue habiendo empate, pues aplicamos la norma favorita de Javi, que es que todos ellos van a compartir la victoria. Y ya está, esto es Boho, que es un juego creado con fines solidarios para conseguir un centro infantil educativo y nutricional en Turkana, en Kenia. A mí ya solo me queda recordaros que tenemos una campaña de Patreon que es muy bonita, muy bonita. Os dejamos por ahí arriba un enlace para que le echéis un ojo y en ella pues podéis entrar a ayudarnos y así mejorar el 2-2-1-B. Vosotros vais a entrar en sorteos mensuales, en contenido exclusivo, en descuento en cuarto de juegos y más cosas que se nos vayan ocurriendo por el camino. También os ayudáis mucho si le dais al like si os ha gustado el vídeo, si os suscribís al canal y compartís este vídeo en redes sociales con todas las personas que podáis. Así más gente conocerá el juego de Boho, que es un juego con fines solidarios. Y ya está, muchísimas gracias majos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!